Sí, ya ayer me metí con el plantel, bueno, es ir día a día y tranquilo para llegar para el fin de semana. Pensamos en Boston River, hacer todo lo posible para llegar bien al partido el fin de semana, que va a ser muy importante para poder lograr el triunfo y llegar con la ventaja que tenemos sobre Peñarol Clásico. Siempre que se puede, o al menos yo, miro fútbol, trato de ver todos los partidos, si bien después también el Calcí que nos da un pantallazo de cómo juega, el estilo de juego que tiene, por más que no venga bien, sabemos que es un rival muy duro, que juega muy bien al fútbol y bueno, hay que tener mucho cuidado.